En lugar de melones y naranjas, voy a utilizar los valores porque al final él me ha ayudado muchísimo en lo que es la presentación mía en el sentido de conseguir los objetivos que él estaba proponiendo con estos elementos tan simpáticos y sobre todo tan gustosos y tan buenos y tan refrescantes en estos momentos. Y yo lo que pretendo es con los valores conseguir lo que él consigue con las frutas, o sea que vamos bastante compaginados en este sentido. Bueno, yo empezaría diciendo que si vemos el título de la charla, pues a continuación a mí me surge el decir que todos queremos ser felices, todos nosotros queremos ser felices, no creo que haya nadie que diga no, yo quiero ser un desgraciado, pero que pocos conseguimos esa felicidad. Y eso es lo que vamos a intentar desarrollar, cómo se puede conseguir esta felicidad, el sentirnos mejor como personas, este es otro de los temas que conviene clarificar, el concepto de actuar como personas, no perder nunca este rumbo, y sobre todo, y lo que es más importante, dar un sentido a nuestra vida. Es decir, cuánta gente, yo he preguntado en muchas ocasiones, muchas charlas que doy en universidades y demás, a recién egresados les haces la pregunta, bueno y tú, qué es lo que piensas hacer en esta vida o cuáles son tus objetivos, y realmente pues es un poco penoso la contestación porque nadie tiene preparado este sentido. Hace unos dos años yo me propuse trabajar en el mundo de los valores, antes estaba en una asociación de empresas de consultoría, allí se planteó un problema de los, dijésemos, de los entrantes en las empresas, y había que analizar qué es lo que estaba ocurriendo, y entonces lo que estaba ocurriendo es que no querían entrar a trabajar en las empresas de consultoría por razones de comodidad, en el sentido de que las ofertas que tenían en los bancos de inversión eran mejores y superiores a las de la consultoría. Bueno, esto era en el 2007, en el 2007 sabéis que empezaba el tema de la crisis, que tendremos que hablar del tema de la crisis, y lo que ocurrió es que en lugar de faltar gente, como era la principal causa de este proyecto, la tenían que estar echando de las empresas y entonces este proyecto prácticamente se canceló. Bueno, yo lo que hice es salirme de la asociación, monté la fundación Right Person, y en eso estoy en este momento. Entonces, es una organización sin ánimo de lucro, no es ni mucho menos un proyecto comercial, es un proyecto vocacional completamente, porque en ese impas que os he contado antes, lo que yo detecté es la falta de valores que había tanto en los jóvenes universitarios recién egresados, como en las personas con gran responsabilidad, en bancos, en empresarios, médicos, profesiones liberales. Había un denominador común que no te explicabas muy bien y era una falta de la definición de persona como sí misma, o sea, una persona no se consideraba o no se veía como una persona, se veía como casi un instrumento totalmente entregado al mundo del trabajo. y además la carencia absoluta de los valores de estas personas. Entonces, lo que vimos todo el mundo en ese momento, vamos, y ahora inclusive, se plantea que la culpa, por ejemplo, la tiene, pues yo que sé, el capitalismo, no es que el capitalismo ya es un tema que no interesa, pues yo diría que todo lo contrario, es decir, el capitalismo moderado sobre todo, pues es un tema que sí que interesa y no hay que denostarlo. La democracia, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos que prescindir o podemos prescindir, pues yo diría que no. Y las instituciones financieras, se oye decir, los bancos, todos fuera, hay que nacionalizarlos, porque no sirven para nada más que para robar, pues tampoco. Y los denostados partidos políticos, también podríamos decir, es que no sirven para nada, pues yo entiendo que sí sirven. Aquí lo que está ocurriendo es que las personas que elaboran en estos sitios están fuera de los límites y de su capacidad de exceder esos límites en cuanto a la ética y a la moral. Y por consiguiente, el problema no es de las entidades que hemos dicho anteriormente, o de las organizaciones que hemos dicho anteriormente, sino propiamente de las personas. Por ejemplo, un hospital no es ni bueno ni malo. A un hospital serán buenos los equipos técnicos de médicos, enfermeras y demás, pero nadie, y tenemos mucha tendencia de decir, no, este hospital es malo. No, son las personas que lo harán bueno o lo harán malo. Hay otra tendencia del hombre, es decir, el hombre nunca se sacía de aquello que es susceptible de terminarse. Me explico. Nunca se sacía de ganar más dinero, nunca se sacía de tener mucho más poder y nunca se sacía, por ejemplo, del sexo. El ganar dinero es una cosa que lo habéis comprobado, es decir, conoceréis muchos millonarios y veréis que están las 24 horas del día maquinando cómo ganar más dinero todavía. Eso hace que la persona sea algo difícil de controlar. Nosotros mismos somos muy difíciles de controlar. Y ahí es donde los valores tienen que tomar un protagonismo importante para que sean las personas que hagan a las organizaciones más humanas, que es otro de los temas tan importantes que está faltando. Es decir, todo está muy deshumanizado, todas las organizaciones que hemos hablado, y eso es un problema. Nosotros desde la Fundación lo que pretendemos es lanzar una serie de contenidos. Hemos estado hasta ahora analizando, investigando y ahora ya estamos lanzando una serie de contenidos para que las personas puedan interiorizar estos valores éticos y morales y hacerlos suyos y ponerlos a disposición de su trabajo. Lo que decía antes José Ángel, pues identificar al melón con una cosa, la sandía en otra, pues los valores diríamos que es exactamente lo mismo. Valores hay tropecientos y familias de valores, muchos menos, pero también hay muchísimos. Pero ordenarlos, construir una propia plataforma para que uno pueda actuar con ellos, es el secreto más importante que yo os pueda transmitir hoy. El saber elegir, el saber colocarse esa plataforma de valores, de los muchos que hay, es uno de los temas más difíciles, pero al mismo tiempo el que realmente os puede llevar al camino de esa felicidad que decíamos antes, que todos queremos y muy pocos encontramos, y otras cosas que iremos viendo a lo largo del tiempo. Para introducir un poco en el tema de los valores, tenemos que ver la crisis en este momento, analizar por qué se ha dicho aquí muy bien que la crisis no es una crisis técnica, porque si fuera una crisis técnica ya se hubiera resuelto. Tened en cuenta que esta crisis empezó realmente en el 2007, aunque el gobierno en aquel momento dijo que no había crisis hasta el 2008, casi terminándolo, en el 2007 ya se había instalado la crisis y estamos terminando el 2013 y no se ha arreglado absolutamente nada. Por consiguiente es una señora crisis, algunos la llaman la madre de todas las crisis. Entonces, el buscar el culpable es difícil de encontrar porque hay una amalgama demasiado profunda, pero sí me gustaría deciros por qué se produce una crisis, y es que cuando una serie de valores se transforman en antivalores, perdiendo su vigencia al no ser sustituidos por otros, es cuando se produce esa crisis. Y las crisis no aparecen inmediatamente, las crisis son fraguadas, voluntaria o involuntariamente, por quien se ocupa de ello y por quien saca tajada de ese tema, y las va sirviendo como platos fríos y en su momento y poco a poco. De tal forma que una crisis es tanto más grande, cuanto tanto más tiempo ha necesitado para engendrarse, para hacer una génesis de ello. Bueno, yo no estoy pasando aquí nada, o sea que... La patología de una crisis, pues es un capitalismo radical, como lo que estamos acostumbrados a ver, un incontrolado endeudamiento interior y externo de los países, que cabría preguntarse dónde está el beneficio de los que provocan esa necesidad de endeudamiento, una sobreproducción, o sea, se fabrica mucho más de lo que realmente se necesita, y además aquí se une el problema de la externalización de las producciones en países de bajo coste. Hay un desempleo masivo, esta es otra patología clásica de la crisis, un despilfarro irreversible en las compras, las gentes nos liamos a comprar porque parece que es lo que necesitamos si no morimos, y los mercados están fuera de control. Sobre la corrupción, que estamos tan acostumbrados en nuestro país a verlo, verlo sentido y padecerlo, pues yo diría que es la mejor manera, la más ideal para cargarse un país. Y aquí pues no se tiene una conciencia de lo crítico que esto pueda ser. Voy a ir un poco rápido porque no me va a dar tiempo. Aquí en la crisis hay varias reacciones curiosas, es decir, la primera es los que no les va mal y no hacen nada por resolverla. En parte pueden ser los que lo han podido provocar y no podemos esperar nada de ellos porque ellos son los que realmente, son los que tienen los poderes para que esta crisis les enriquezca todavía mucho más a todo lo que es la ciudadanía que precisamente por no tener no puede tomar ningún tipo de ventaja. Luego están los que deben hacer algo y lo hacen mal, que son los políticos, los que se lían a hacer leyes, reglamentos, normas, medidas, medidas de la emprendeduría, que son 250 medidas, pero esto es una barbaridad. Es decir, con cinco sería suficiente si fueran verdaderamente bien estudiadas. Y esta especie de gentes lo que hace es cubrirse, sacar titulares y en realidad no está haciendo nada para que esa crisis se disuelva. Luego están los intelectuales, es decir, los que hay que cambiar absolutamente todo. Aquí no se salva absolutamente nadie y esto es un gravísimo error y además sería un peligro social importantísimo. Hay otro tipo de gente que son los apocalípticos, aquellos que se limitan a decir esto no hay por dónde cogerlo, esto no tiene solución, no tiene arreglo. Ellos verdaderamente ahí no están aportando absolutamente nada. Luego están los que lo están haciendo bien, los empresarios. Los empresarios españoles pues están sacando las castañas del fuego del gobierno porque con la internacionalización que están en este momento logrando, colocando sus productos en mercados que no lo habían hecho anteriormente, pues resulta que la balanza de pagos la están equilibrando, pero no el gobierno porque el gobierno dentro de sus leyes y sus reglas y sus reglamentos no ha hecho ni ha conseguido absolutamente nada. Estos son los empresarios que realmente están ayudando al país. Y luego los que creemos que la solución pasa por la voluntad ética y moral de las personas como hecho fundamental. Ello requiere una formación complementaria para educar a los adolescentes. Nosotros estamos ya en un proceso, hemos hecho un convenio con una institución educativa importante para trabajar con niños de 14 años ya. Eso yo creo que es importantísimo para hablarles de valores, para explicarles exactamente cómo se puede ser feliz pensando de otra manera, pero mucho, mucho más feliz inclusive que esa voragine que viven en casa. Y sobre todo estamos muy contentos porque nosotros creemos que el niño de 14 años, que sabéis todos los que tenéis hijos, que mandan un montón en casa, pues son los que nos pueden ayudar en un momento determinado a decirle a su padre, papá, ¿por qué haces esto? ¿por qué has hecho lo otro? Y entonces el padre pueda llegar a reaccionar porque el hijo, como os digo, pesa muchísimo. El otro paso será la formación, es mejor dicho, la formación de jóvenes, es decir, ya universitarios que se van a incorporar al proceso del trabajo. Y luego el despertar en los adultos, cosa que ya es más difícil, pero como mínimo despertar en los adultos la pasión de crecer como persona, que eso es algo que se plantean muy pocos. Claro, a las personas nos encontramos con esta reflexión de José Ortega y Gasset, que aunque la mayoría de las personas no van hacia ninguna parte, es un milagro encontrarse con una que reconozca estar perdida. Y esto es tremendo, es decir, y además yo esto lo he chequeado, si yo aquí lo preguntara, pero creo que no se pueden hacer preguntas, porque además no hay tiempo, pues seguramente que muchas personas me dicen, pues yo la verdad es que no sé por dónde voy, ni a dónde me pueda apuntar. Y ese es el problema fundamental para que las personas reaccionen como tienen que reaccionar ante los valores al interiorizarlos y conseguir hacerlos en virtudes. ¿Qué es esto? ¿Me quedan tres minutos? Pues voy a pasar la película que es lo más interesante. No puede ser esto. Pues una pierna, tenía aquí cosas muy... A ver dónde está el cursor aquí. ¿Cómo puede ir para abajo, tú? Es que tengo el vídeo aquí abajo. Aquí está. Este. Este es un vídeo, prestarle mucha atención, en la que se ve claramente como la profesión de una persona, de la protagonista, la engaña completamente en su capacidad de ser una persona ética y moral. Merece la pena verlo, son cinco minutos nada más, no os preocupéis. Y además es semi-muda. Pueden apagar las luces, ¿no? No puedo apagar. ¿Se ve bien? Oceano, ¿no? Oceano, el hombre, ¿no? Oceano, el hombre, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!